Descontrol Alerta Pa' que llame la fuente Yo pa' que llame la fuente Yo pa' que llame la fuente Alerta Alerta 1, 2, 3 Esta vez no te me esquivas No sirvo mal arriba Ponte más agresiva Pa' pegarte a la bocina Te lo vi no me domina ¿Quién lo determina? Aseguro que yo tengo dinero Yo tengo que sabía Confocante Estos ojos interesantes Tengo pesas, carnesita, salsa picante Pa'lante Los amo en liga de principiantes Bailando escuro sabes que será buen amante ¡Como! ¡Mucha! Descontrol ¡Como! ¡Oh! Tu mirada me tienes descontrol ¡Este ahora es mi mente! ¡Oh! ¡Esta más cuando se baila mi mar! ¡Ahí la presión va llegando! Seguiremos quedando ¡Oh! ¡Mucha! ¡Oh! ¡Oh! ¡El mejor de todos los tiempos! ¡Oh! 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 ¡Oh!